En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que la gente les haga reverencia por la calle y que les llamen maestros Vosotros en cambio no os dejéis llamar maestro Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es vuestro padre, el del cielo No os dejéis llamar consejeros Porque uno solo es vuestro consejero, Cristo El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Esta diatriba, esta polémica entre Jesús y los fariseos Una constante en toda su vida pública Nos viene muy bien para afrontar un tema de enorme actualidad Porque desde distintos sectores Les acusan a los católicos, sobre todo a los católicos, llamémosles así, conservadores No en el sentido político, sino en el sentido de mantener el respeto a la palabra y a la tradición Les acusan de fariseos Digo de distintos sectores, dentro de la iglesia y fuera Esta semana, por ejemplo, un personaje como el presidente venezolano Maduro Ha acusado a los católicos venezolanos A todos, los cardenales, los obispos, los católicos de ser fariseos Es decir, es un reproche, un insulto que se lanza fácilmente a la cara Vamos a ver qué es lo que Jesús reprochaba a los fariseos En este evangelio vemos que hace un elogio No se tiene que pasar por alto Hace un elogio de los fariseos y una crítica Vamos a comenzar por la crítica ¿Qué les reprocha Jesús a los fariseos? Esencialmente, tres cosas Les reprocha falta de caridad con la gente que sufre Falta de misericordia con el pecador Y, muy especialmente, profunda soberbia Creerse mejor que los demás Falta de caridad La hermosísima parábola del buen samaritano Jesús cuenta una historia, una historia inventada Aquel hombre atropellado, robado, maltratado Pasa un fariseo, un sacerdote primero, luego un fariseo Y no ayuda Y dice que sus discípulos no pueden conformarse con no hacer el mal Tienen la obligación de hacer el bien Ese discípulo es representado por el samaritano El buen samaritano Por tanto, primer reproche al fariseo Tenemos que examinar nuestra conciencia por si acaso nos afecta Primer reproche al fariseo Se contenta con no hacer el mal Primer examen de conciencia ¿Me pasa eso a mí? ¿Hago el bien que puedo hacer? ¿O estoy con la conciencia tranquila? ¿Por qué no hago el mal? Para un católico, si no haces el bien posible Estás cometiendo un pecado Los pecados de omisión Por lo tanto, soy fariseo Si me comporto como aquellos Que no hacían el mal Que cumplían la ley Pero no hacían el bien Primer punto Segundo, la falta de misericordia Otro caso En este caso no es una parábola Sino un acontecimiento Aquella mujer adúltera Pillada en flagrante adulterio Dice el evangelio Infraganti Bueno Los fariseos querían matarla Y Jesús le salva la vida Es decir El fariseo No solo condena el pecado Sino que condena al pecador Eso es una cosa que nosotros No podemos hacer Jesús no le dice a la mujer A la adúltera No le dice Sigue Le dice No peques más Está condenando el pecado Pero a ella le salva la vida Nadie te ha condenado Yo tampoco Vete en paz Y no peques más Es decir Un católico Va a distinguir siempre Entre el pecado Y el pecador Un católico No va a decir Condeno el pecado Y a la cárcel Con el pecador Los jueces tendrán que hacer Lo que tengan que hacer Que para eso es su papel Nosotros no podemos Condenar a la persona Pero si tenemos que condenar Porque es lo que ha hecho Jesús Tenemos que condenar El mal que la persona hace En todos los aspectos de la vida No solamente En el campo de la sexualidad Es decir El católico Aprende de Cristo A distinguir Entre el pecado Y el pecador Mientras que el fariseo No El fariseo unía pecado Con pecador Condenando el pecado Condenaba al pecador Quizá porque pensaba Que así daban ejemplo Y ninguna mujer más Ante la amenaza De morir Apedreada Engañaría a su marido Por cierto Que marido Porque la señora Estaba con un señor Al marido No le pasaba nada Solo a la mujer Para el católico Se condena El pecado Pero el pecador Se intenta salvar Segunda Crítica De Jesús A los fariseos La más fuerte Consecuencia De estas dos Es la soberbia Eso lo vemos Perfectamente en San Pablo Porque San Pablo No hay que olvidarlo Fue fariseo Antes de su conversión Camino de Damasco Fue fariseo De tal forma Que él participó Como fariseo No solamente En la muerte De San Esteban Sino que iba a Damasco A buscar más cristianos Para matarlos San Pablo Entiende perfectamente El mundo fariseo La psicología Y la espiritualidad Del fariseo ¿En qué consiste Esta espiritualidad? En que tú Te sientes justificado Por el cumplimiento De las buenas obras En el caso del fariseo El cumplimiento De las buenas obras Era no hacer el mal Eso te justifica El católico Nunca se siente justificado Por sus buenas obras El católico Haciendo buenas obras Los santos Que las han hecho Los santos Siempre siente Que tiene una deuda Con Dios El católico Siempre siente Que por mucho Que le dé a Dios Es poco Que la sangre Derramada de Cristo Por él No tiene precio Y que haga lo que haga Incluso Dar la propia vida Es poco comparado Con lo que Cristo Ha hecho por él Mientras el fariseo Se siente a la par Con Dios No te debo nada Te he pagado He comprado Mi salvación Con mis buenas obras Esto por cierto Es lo que va a denunciar Lutero Mientras que el católico Considera El fariseo Considera Que Dios No ha hecho Nada por él Y que lo que ha hecho Lo ha pagado Con el cumplimiento De esos mínimos Que son los diez mandamientos El católico No es así El católico sabe Que es un pecador Y que aunque fuera Menos pecador De lo que es Aunque fuera Como Santa Teresita De Lisie Que según ella contaba Nunca había hecho Ni un pecado mortal Que solo había hecho Pecados veniales Aunque fuera así La salvación Que Dios le da Es gratis No ganas La salvación Con tus obras Es un regalo De Dios Tus obras Necesarias Porque lo son Lo único que sirven Es para aceptar La salvación Que Dios te regala Tus obras son Como cuando viene El cartero Con un paquete En Navidad Y te trae un regalo Que te manda Un familiar Desde lejos Y tú tienes que firmar En la cartita Si no firmas El documento De recepción El cartero No te da el paquete Pero si firmas El regalo Sigue siendo un regalo No has pagado Nada por él Es un don Si no firmas No te dan el regalo Esas son tus buenas obras Son necesarias Para la salvación Sí Es verdad Pero El regalo Sigue siendo un regalo Tú no has comprado La salvación Con tus obras Es un regalo Que te ha hecho Cristo Es un regalo Que te ha hecho La sangre del Señor Derramada por ti Por lo tanto Tres reproches A los fariseos Ojo Porque podemos tenerlos nosotros ¿Eh? Primer reproche No te conformes Con no hacer el mal Segundo reproche Ten misericordia Con los pecadores Porque tú también eres un pecador Y tercer reproche Aunque seas bueno Date cuenta De que tienes una deuda Infinita con Dios Y que tienes que vivir En una actitud permanente De agradecimiento Y no en una actitud De considerar Que eres un igual a Dios Que no le debe nada Reproches Ahora vamos a ver La parte positiva Empieza El evangelio de hoy Con una parte positiva La he dejado para el final Pero el evangelio Empieza con esto Le dice Jesús A los apóstoles A los discípulos Le dice En la catre de Moisés Se han sentado Los escribas Y los fariseos Y añade Haced Lo que os dicen No hagáis lo que hacen Haced Lo que os dicen Entonces Está queriendo decir Jesús Que lo que enseñan Está bien No que está mal Lo que enseñan Lo que enseñan Está bien Y eso es lo que nosotros También tenemos que recordar hoy Porque Cuando uno mira Las cosas que pasan Con un poco de perspectiva Es lo que hay que hacer siempre Intentando ver Quien maneja los hilos Estamos en un proceso Desde hace años De ingeniería social avanzada Sobre todo A través de los medios de comunicación Y a través de las grandes instituciones Por ejemplo La ONU Es un proceso De ingeniería social Al cual nos conducen Como ovejas al matadero En este proceso De forma deliberada Se ha hecho Repito A través de los medios Que la atención Del público en general Y de los católicos Y de los católicos practicantes Se fije En un punto No sé si habéis visto Cómo actúan los magos Es muy interesante Cómo actúan los magos Siempre dirigen La atención del público A un punto Y mientras tanto Están haciendo el truco Todo el mundo mira hacia allá Y mientras tanto Desde el otro lado Con la otra mano Están haciendo el truco Bueno pues eso es lo que Están haciendo con nosotros Han dirigido la atención Del público Hacia un punto ¿Qué punto? Los malos curas Y sobre todo Los malos curas Pederastas Es horroroso La pederastia No tiene ninguna justificación Es un crimen abominable No pretendo De ninguna manera Pero para nada Paliar Esa cosa tan espantosa Que es la pederastia Vale ¿Cuántos curas Son pederastas? Los estudios dicen Claramente Que aproximadamente El 0,5% De los curas Es decir El 99,5% No lo son No digo que El 99,5% Sean angelitos Sean todos perfectos No Pero pederastas No lo son El 0,5% Uno solo Ya sería una catástrofe Sería horroroso Pero oiga Es el 0,5% Y todos sabemos Los datos Lo confirman Que la mayor parte De los abusos A menores Ocurren en sus propias familias O por gente Que no tiene nada que ver Con la iglesia En España Profesores de De karate O Profesores de gimnasia Es decir La participación del clero Incluida a las religiosas En este crimen abominable Es menor Pero en eso Han hecho Que nos fijemos Y mientras tanto Como el mago Como el prestidigitador Están metiendo Por el otro lado Están metiendo La trampa ¿En qué no nos estamos fijando? En los curas Que no enseñan bien No pasa nada Eso no tiene importancia Oiga Pero Jesús dice Hablando de los fariseos A los cuales Le reprocha Eso Que ya he dicho antes Jesús dice Que ellos Si enseñaban bien Haced lo que os dicen Jamás hubiera dicho el Señor Haced lo que os dicen Si ellos hubieran enseñado mal Es decir Mientras nuestra atención Está fijada En ese 0,5% De canallas Mientras tanto Son muchos No sé qué porcentaje Pero muchos Los que enseñan mal Eso no tiene importancia No hay acaso Aunque no sea comparable No hay acaso También una cierta Repito No es comparable Pero no hay acaso Una cierta Corrupción de menores Cuando En las catequesis En las clases de religión En los colegios En las homilías Etcétera O una corrupción De mayores En el sentido De que el adulto Que viene a misa No tiene formación teológica Y como no tiene formación teológica Lo que le dice su párroco Lo que le dice su sacerdote Oiga Pues si lo dice el cura Y si encima te conviene En el sentido De que te quita No No te quita La sensación De que pecado perdonado Sino que te quita la culpa Porque te dicen Eso no es pecado Eso no está mal Eso lo hace todo el mundo Eso lo puedes hacer Por eso yo creo que Hay que tomar el evangelio En serio Completito No manipulándolo En un sentido O en el otro Los fariseos Y podemos serlo Efectivamente Los fariseos Fueron rechazados Por Jesús Por su soberbia Por su falta de misericordia Y por su falta de caridad Pero enseñaban bien Nosotros tenemos que decir lo mismo No quiero ser fariseo Quiero tener misericordia Con el pecador Porque soy un pecador Y necesito que tengan misericordia De mi Y todos los días Lo digo al empezar la misa Y cuando rezo El Padre nuestro Pero no puedo ser tolerante Con el pecado Puedo ser misericordioso Con el que pone una bomba Pero no puedo ser tolerante Ni misericordioso Con el terrorismo Y además de eso Y por encima de todo Tengo que enseñar Bien Tenemos que pedir A los que enseñan Todos los que enseñan Los papás en casa Por supuesto Los profesores En los colegios Los catequistas Los sacerdotes Todos los que enseñan Tenemos que pedir Que enseñen bien Que enseñen La recta doctrina Que enseñen La verdad del Evangelio La verdad de Jesucristo La verdad transmitida Por la Iglesia Fielmente Esto es lo que hay que pedir Además hay que pedir Que se esfuercen Por ser santos Y hay que pedirlo A los que enseñan Y a todos Es decir No puedo decir Yo El cura tiene que ser santo Y yo no tengo que intentarlo Todos Tenemos que ser santos O por lo menos Repito Intentarlo Honestamente A mi me gustaría Hacer hoy Con el Señor Una defensa De los fariseos Condenando todo Lo que el Señor Condenaba Pero diciendo Al menos enseñaban bien A mi me gustaría Poder Enseñar bien Y después Con la ayuda Y la gracia de Dios No ser soberbio Ser una persona Llena de misericordia Y tener la mayor Caridad posible Con los que sufren Que Dios nos ayude Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video